Una tragedia sacude hoy la zona de delicias, anoche se lo presentábamos de última hora. Hoy Ferromex fue a revisar los cruces donde pasa el tren, no más que hay algo muy serio y que es una realidad, no le va a ganar al tren. Hoy hay un jovencito muerto y otro con graves heridas. Adelante Daniel con tu reporte. Esta excelente noche te comento que el momento en el que un vehículo fue arrollado por el tren en Mioquí fue grabado por una persona que circulaba por el lugar, donde se puede apreciar como el conductor del automóvil es arrastrado por la máquina. El guiador del Honda Rojo no respetó el libre paso de la locomotora, por lo que al pretender ganarle el paso fue impactado por la misma en el cruce de la avenida Ferrocarril con la calle Santos de Gullado. Este es el segundo percance con el tren, que tiene lugar en Mioquí en menos de cuatro días, el cual lamentablemente dejó como saldo a un joven de 17 años muerto y otro de la misma edad herido. Y bueno, Edgar, sobre este mismo tema, después de una inspección de personal de Ferromex por los cruces de vías del tren en Delicias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!